Bueno, pues no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar matando a la oveja. Bueno, no pelándola. A ver, tenemos la lana recién peladita, así, toda sucia, llena de rastrojos y de guarrerías varias. Esta lana hay que lavarla. La lavamos y se quedaría así. Aún así la lana sigue enredada, sigue con partículas todavía metidas y entonces de este paso habría que pasar a peinarla. Se peinaría con unos peines o se cardaría con unas cardas. Se sacaría la lana de los peines y obtendríamos pues un mechón ya todo peinadito, con todas las hebras en la misma dirección, que sería lo que ya pasaríamos a hilar. De aquí se sacaría el hilo utilizando un uso. Simplemente girando con la inercia, pues el hilo se iría haciendo. Con esto utilizamos la rueca, que aquí es donde se apoyaría la lana y donde se iría sacando para esto. Esto es una rueca. Ya, una vez que tenemos las usadas de lana, pues ya se pasaría o a teñirlas o al telar. Pasaríamos a tejerlas para obtener el paño. Por ejemplo, ahí en el telar. Y ya una vez obtenido el paño, pues se confeccionaría los diferentes vestidos o productos que queramos hacer con la tela. Aparte de la lana, se utilizaba el lino, que eran los productos principales, yute, cáñamo, un montón de productos vegetales que se usaban para distintas cosas. Pero para vestimenta lo principal era la lana y el lino.